Las políticas neoliberales fueron contrarias totalmente al acuerdo de paz. Fue el vicepresidente de la república y candidato a la presidencia por el FMLN quien sacó a la palestra la posibilidad de una propuesta de reforma a la constitución, pues lo consideran necesario, aunque el tema se ha visto con preocupación desde la oposición. Dentro de una democracia todo es perfectible y la constitución es un elemento consustancial, es lo que da la legitimidad jurídica, porque es amparados en la constitución que los que aspiramos a ejercer cargos públicos podemos llegar a esos cargos. Necesita por los cambios que han surgido. Pero para algunos firmantes de los acuerdos de paz no ven tan lejano este proceso, pues aseguran es necesario. Cada momento supone un derecho nuevo que responda a las condiciones de cada circunstancia del país, así que es una cosa absolutamente normal. ¿Es el momento actualmente para... Claro que sí, para adecuar toda la normativa, todo el aparato jurídico del país a las nuevas realidades del siglo XXI. Otros de los que piensan que muchas cosas cambiarían es Francisco Jovel, pues cree que temas como la transparencia en las cuentas del Estado a través de la Corte de Cuenta podrían cambiar si se inicia este proceso. Todavía la Corte de Cuenta se elige de una manera que solo requiere la mayoría simple en la Asamblea Legislativa. Todo el mundo ha venido planteando la necesidad de modificar la forma de integrar el Tribunal Supremo Electoral. Eso hay que revisarlo. Aunque concuerdan que no es el momento adecuado por estar a las puertas de un proceso electoral. Discutir el tema de revisión y mejora de la Carta Magna en un año preelectoral quizás no es lo más adecuado. Pero lo cierto de todo esto es que según estos hombres de izquierda, la principal ley de la República no podría estar desactualizada y es un tema que tarde o temprano saldrá a relicir.